¿Y da qué cosas? Una yegua fue captada galopando por los carriles del Periférico Nuevo, así como lo escucha. Los conductores tuvieron que esquivarla para evitar un accidente. Al parecer, esta yegua habría escapado de un predio cercano. Los carriles del Periférico Nuevo se convirtieron en un hipódromo cuando una yegua comenzó a galopar entre los vehículos. Esto sucedió al cruce con la carretera del Salto. Va una yegua por Periférico Nuevo a qué altura es el castillo. Los conductores tuvieron que esquivarla. Se trata de una vía rápida. De repente, la yegua cambia de carril y se inclina hacia el pastizal. Y es que en los contornos de esta vía del Periférico Nuevo no solamente hay caballos, también existen vacas. Este ganado se encuentra a un costado de la circulación, por lo que hay que tener mucho cuidado al circular por este punto de la ciudad. Por suerte, la yegua no fue atropellada. Había escapado de un predio cercano. Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.